¿Cómo celebran la Navidad en tu casa? Prácticamente todo gira alrededor del pavo. Pavo, pobrecito pavo. Del pavo porque sí, yo creo que mi abuela cada año trata de implementar como una nueva técnica para que el pavo quede como más jugoso. Y entonces todo se centra en el pavo. Pero en tu casa es pavo que lo matan ahí o ya ahora es pavo comprado. No, pavo comprado. No sé, sería extraño matar al pavo ahí. Pero no, en mi casa nos gusta bailar también, nos gusta mucho disfrutar en familia, reencontrarnos con los primos, tías que tal vez hace mucho tiempo no veíamos. ¿Qué sentimiento te trae la Navidad? La verdad es que yo soy una mujer muy sensible y siempre que estoy en Navidad me pongo como melancólica y es un gran momento de poder expresar el amor y los sentimientos bonitos que tenemos hacia las personas. Sí, escuchaste que hubo un mensaje interesantísimo del Papa en el que dice que nos preocupemos realmente por todo, por estar adornados. Bonito, es agradable ver un árbol iluminado con una estrella, pero que realmente el árbol somos nosotros. El árbol donde está sostenido alguna familia, las luces deben de ser no solo al exterior, al interior de nosotros. El Papa dio ese mensaje que si tienes comida en tu mesa la compartas para que realmente la Navidad tenga un bonito sentido. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y totalmente, si de repente alguien en su casa está pasando por un mal momento familiar y no tienen esas ganas de decir voy a decorar mi casa, no voy a poner el árbol, no voy a poner luces. Yo sí les recomiendo que lo hagan porque precisamente si están en ese mal momento hay que salir adelante y hay que tratar de llenarnos de alegría con lo que es la Navidad. ¿Y en la radio cómo te va? En la radio yo encantada, ya dos años emplaneteando, se vienen nuevos retos este 2015 también, entonces feliz de estar en una casa donde todos nos queremos, somos un gran equipo y feliz. ¿Crees en San Nicolás todavía? Sí, yo sí. ¿Ya le pediste, ya hiciste la lista? Yo quiero que Santa me traiga muchas cosas, pero más que todo felicidad. Y eso escrito con mayúsculas se lo pusiste, así que Santa está viendo el programa, le pedimos que le traiga más felicidad. Más felicidad, ya soy feliz. Ahora vamos a cantar, y esta vamos a pasarla bien. Sí. ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a cantar, bueno, varias canciones navideñas. Vamos a tener algo de... No, en este momento quiero que cantes y que ya lo disfrutes. Santa Claus es coming to town. Pues vamos a ver esa canción. Vamos a cantar eso. ¡Aplausos! 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 ¿Qué edad comenzaste? Pues desde chiquito, ¿verdad? Más o menos como a los siete años comencé con los primeros, con los caseros, ¿verdad? Por lo que dicen ahí. Pero ya más en serio a los trece años. Ya llevo cuatro años, ¿verdad? Entonces... ¿Qué edad tienes ahora? Diecisiete años. Con diecisiete años nos tiene con la boca abierta. ¡A mí no me pregunta nada! A mí no me pregunta nada. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Claro que queremos magia. Magia en este país que la necesita. Bueno, fe. Dios es el que la pone, la magia. Pero cada uno de nosotros hacer magia en nuestros corazones. Yo no sé si están de acuerdo ustedes en hacer una magia tan excelente que todos vamos a trabajar por lo mismo, que todos nos vamos a querer, que en todo vamos a ser solidarios y sobre todo honestos. Que la corrupción no exista, que se acaben todos esos vicios que están llevando a la juventud realmente al desastre. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, tiene toda la razón. Yo creo que la Navidad es un tiempo de reflexión, como bien se dice por ahí, pero sería excelente que todos en realidad reflexionáramos sobre los actos que de repente nos están guiando a tomar malas decisiones. Entonces, tenemos una oportunidad para recomenzar y hacer las cosas bien, no herir a los demás, trabajar duro por las cosas que queremos lograr. Definitivamente que nada en el mundo que lleve éxito se logra fácil. Entonces, hay que luchar, trabajar y mucho. Daniel, ¿qué soñas para que la juventud diga de verdad tengo un país en donde puedo hacer magia con mi vida? Bueno, pues la verdad, así como mencionaba Maru, la cosa es trabajar duro, trabajar duro para poder salir adelante. Y no hay mejor, creo yo, ideología para trabajar duro que la constancia, ¿verdad? Hay que ser constante, no ser así como quien dice a media, sino que hay que ser constante y a lo mejor, ¿verdad? Para poder así progresar. Tengo dos personas aquí que una de sus características más fuerte es perseverancia. La perseverancia tiene que tener el sello en esta Navidad para que nosotros no descansemos de buscar lo mejor para cada uno de nuestra familia. Pero comencemos por lo propio. Nosotros a nivel personal tenemos que hacer cambios, pero uno de los más importantes es pedir al niño Jesús que nos ayude al perdón, a ser tan capaces de perdonar que es lo más difícil que hay sobre la faz de la tierra. Pero estamos en Navidad y es el momento de abrazar, aprovechar y decir perdón. 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 Perdón.